Como en el fútbol siempre hay revancha, en los botines no es la excepción. Pudimos conseguir esta joyita de edición limitada, el botín que usó Leo en la Copa América. El botín más sentimental para mí es este que tengo, Puma Borussia, que está firmado por el mismísimo Diego Armando Maradona. Eso que se ataba a los botines cuando entraba a la cancha y demás, como que marcó un momento en la era de los botines y es muy importante para nosotros lo que nos representó a nosotros en los mundiales. Hola, mi nombre es Gonzalo Rodríguez y esta locura de colección de botines comenzó en la pandemia, en donde empecé a crear contenido en base a una pasión que tenía respecto a los botines. Mi papá jugó al fútbol profesionalmente, mi hermano también en el ascenso y siempre tenía mucho interés o como que me llamaba mucho la atención. Miraba un partido de fútbol y en vez de estar mirando a los jugadores siempre qué botín usaba. Arranqué un poco todo esto con el tema del calzado, me gustaba mucho lo que es zapatillas. Empecé a trabajar de chico, generé mi plata y ya me pude empezar a comprar mis primeras zapatillas y ya me gustaba el tema de los botines, el calzado. Y después ya el fútbol amateur me llevó a empezar a comprar un botín, otro botín y empecé a guardar y a coleccionar todos los botines que iba usando. Después en el fútbol amateur nos conocimos con Marce y fue como empezó nuestra relación. Empezamos a hablar de botines, como que unimos nuestras colecciones y se nos ocurrió crear esto que llamamos Club del Fútbol, que es una comunidad que iniciamos en YouTube. Así que tratamos de eso, de poder compartir con la gente y que siga creciendo todo esto de los botines de fútbol que nos apasiona. Uno de mis botines preferidos es el mítico Copa Mundial, un botín que viene saliendo desde 1982 y es una versión que es toda, toda negra. Este botín es uno de los únicos que se sigue haciendo en la fábrica de Alemania. Uno de los botines más importantes son estos Mercurial del 98 de Ronaldo, la típica foto que está luego de perder la final con los botines colgados. E incluso a mí me lleva a esas épocas de Yogo Bonito, que seguramente todos se acuerdan con el T90, con Ronaldinho. Esto es uno de los botines más importantes que incluso hasta el día de hoy. Fue un antes y un después porque hoy el siglo Mercurial dentro de la marca Nike es uno de los más preponderantes. Así que bueno, destacar este modelo dentro de lo que es la historia de los botines y a su vez la historia de los mundiales. El botín más sentimental para mí es este que tengo, Puma Borussia, otro botín mítico de la marca Puma, pero que está firmado por el mismísimo Diego Armando Maradona, una gestión de la familia y de conocidos. El Diego dentro de lo que es los botines, su historia, eso que se ataba a los botines cuando entraba a la cancha y demás, como que marcó un momento en la era de los botines y es muy importante para nosotros esa parte de los botines y él a nivel sentimental del mundial y lo que nos representó a nosotros en los mundiales. ¡Está listo! Bueno, pasando ahora al ídolo máximo actual de nuestro país que es Leo Messi, podemos ir a lo que es el mundial 2014, bastante recordado para nosotros los argentinos, en donde Leo estuvo usando F50 y bueno, este es el battle pack que se llamó, que fue un bastante conocido y llamativo dentro del mundial 14. Durante todo el certamen, Leo usó estos, que como pueden ver tiene detalles que lamentablemente no pudo tener su consagración en la final, pero bueno, destacarlo dentro de lo que es nuestra colección. Como en el fútbol siempre hay revancha, en los botines no es la excepción y bueno, y para alegría de todos, porque Messi venía con la selección, la verdad que bastante maltratado o con mala suerte, pudimos conseguir esta joyita de edición limitada, del botín que usó Leo en la Copa América. Es un botín que se hizo en honor al mítico gol que le hace en el Barcelona al Getafe, seguramente todos se acuerdan, o el famoso Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Un botín especial, como decimos siempre, un botín de edición limitada que nos costó bastante conseguirlo, así que por suerte lo tenemos acá en nuestro museo y es una de las joyitas también a destacar. Tenemos muchas consultas que nos hacen los mismos futbolistas de a ver los nuevos lanzamientos que vienen haciendo las marcas para ver si los pueden probar. Uno de los casos más especiales que tuvimos dentro de estas preguntas que tenía desde la Pulga Rodríguez es que no conseguía botines, ya que calza 39 y no conseguía botines. En uno de los videos que hicimos con él también vimos que usó unos Predator en la selección con un técnico Maradona y le representó mucho este botín a él. El lindo proyecto que arrancamos con Marce hace un tiempo porque la verdad que acá es bastante complicado fue dentro de esta pasión que tenemos por los botines era bueno, pero ¿cómo es hacer un botín? Así que nos estuvimos moviendo por un millón de lugares para tratar de conseguir los materiales y bueno, esta sería la prueba, la beta, ¿no? Lo que tenemos hasta el momento. Y bueno, salió un estilo de botín, algo que nos gusta y después material de cuero. Obvio, nuestro botín iba a ser de un material de cuero y estaría bueno a ver quién puede llegar a usar este botín. Primero queremos probarlo nosotros una vez que esté totalmente terminado ya que nos faltan algunos detalles y después nuestro sueño sería que, no sé, algún jugador profesional venga y los use y nos diga, che, chico, ojo que... Ya que está de moda el botín todo negro no sé, lo puede usar cualquiera. Ya estamos en una expectativa de Mundial tenemos la pelota al Rila, la del Mundial la celeste y blanca no podía faltar ya tenemos la camiseta para alentar a la selección Estamos súper expectantes a ver qué botín va a sacar cada marca siempre para estos certámenes aparecen esas perlitas y la verdad es que en definitiva no nos importa qué botín haga el gol No, pero que venga la Copa para la Argentina Ya está. Gracias por ver el video.